Televisión y Movimiento Muy buenas tardes, es para nosotros un placer darles la bienvenida este lunes 18 de abril de 2016 en el primer programa de El Dedo en la Llaga. Un esfuerzo periodístico de tres medios de comunicación que se hace necesario en el Oaxaca de hoy. Es un placer presentar a Jaime Velázquez, director de Noticiarios Radiograma. Buenas noches. Gracias, Nadia. Vimos de la audiencia, efectivamente, como bien dice Nadia, creo que vale la pena destacar que es un esfuerzo importante, una iniciativa de Víctor Nakash, que es el gerente general aquí en MVM Televisión, y que da la oportunidad de entrar a través de un medio más a esos temas que por el mismo nombre que estamos escuchando ya El Dedo en la Llaga, pues ya se imaginará que son asuntos que son de verdadero interés, sobre todo políticos, pero no necesariamente solo políticos, para que usted tenga mucha información, y ahora, por ejemplo, entre otras cosas, que viene el proceso electoral pueda tomar una decisión muy informada. Es un orgullo estar aquí y me llena mucho gusto compartir este foro con mis compañeros. Nadia. Así es, el esfuerzo periodístico, como también ya lo comentó Jaime Velázquez, nos acompaña de parte de MVM Televisión, Sócrates Campos Lemus, que no necesita una introducción, pero Sócrates, muchas gracias. Muchas gracias. A todos, gracias, Jaime. Porque es un esfuerzo de todos. Pues muchas gracias, sobre todo Víctor Nakash, oye, de repente se le prende el foco, ¿eh? De repente. Sí, se le ponen el foco. Yo creo que es bueno que... Está más nervioso Víctor que nosotros. Sí, parece que anda esperando de ver, ¿no? No, Víctor, no te preocupes. Vamos a tocar puntos así, muy de llaguita, que duelan. A más, que no maten. Que eventualmente se le caigan algunos contratos. Exactamente, así como dicen, Jesús, Dios aprieta, pero no aborca, ¿verdad? Así es. Un poquito de ese tipo. Y bueno, yo sí creo que hay que destacar una cosa, Nadia. Los medios de comunicación ya están haciendo una apertura mucho más clara. Permiten una interacción de diferentes niveles, independientemente que cada uno de nosotros tengamos la capacidad para manejar radio, prensa, televisión, etcétera, pero el estar en los medios, en un medio en especial, te va formando de determinada manera, te va dando determinadas mañas, vamos a decirle así. Y cuando tres grupos se juntan, que podemos tener mayor información, que eso hace exactamente de que la información hace el poder. Un poder relativo, porque no es un poder político ejercido, sino un poder que le permite a la comunidad enterarse de muchas cosas. Decían que incluso los medios son contra poder, más que un poder mismo, ¿no? Exactamente. O sea, contrapesan el político, el poder religioso, el poder económico. Exactamente. Aunque lo han utilizado todos los demás poderes como un mecanismo de desarrollo para ellos. Pero bueno, ahora ya estamos en otro momento, en otro tiempo. Y esto va a permitir muchas cosas. Pues, fundamentalmente yo creo que aquí va a permear mucho la opinión de las gentes. Estamos dándole voz a las gentes que no tienen voz. Porque los partidos políticos, los candidatos, todos esos, pues tienen voz. Unos pagados, otros porque se les dicen qué tienen que decir, porque no tienen la capacidad para hacerlo. Pero bueno, todos tienen voz. Y los únicos que no parece que no tenemos voz son los ciudadanos. Sí, antes se hablaba que los medios de comunicación solían estar del lado de los empresarios. Y que los políticos hacían el contrapeso porque ellos estaban del lado del pueblo. Sin embargo, en el Oaxaca de hoy es al contrario. Por eso es esta alianza. Porque vemos que sexenio tras sexenio los presupuestos aumentan y la pobreza en Oaxaca sigue galopando. También aumenta. Así es. Y es entonces una, sin duda, un error de la administración pública. Pero también tiene mucho que ver con la corrupción. Y los medios de comunicación en Oaxaca, tristemente, si bien hemos dado la información, también en muchas ocasiones hemos omitido dar opiniones más fuertes. Porque en este Oaxaca todavía permea esa capacidad del gobierno de intentar callar a los medios de comunicación. Me gustaría, para empezar, para que también los que nos ven y los que nos escuchan a través de Internet, también nos ven, tuvieran una idea más clara de lo que vamos a hacer en este programa. Que cada uno de nosotros diéramos nuestra expectativa. ¿Qué esperamos lograr con el dedo en la llaga? Y también, si les parece conveniente, pues que den una pequeña presentación y que den su perfil. Jai. Claro, gracias, Nadia. Bueno, yo soy director de noticieros del Grupo Radiorama Oaxaca. Actualmente también estoy dirigiendo los noticieros en el estado de Michoacán y en Chiapas. Entonces, el punto de partida fue Oaxaca. Creamos un esquema en Oaxaca muy abierto, muy crítico. Quienes escuchan los espacios de Radiorama podrán darse cuenta que es plural, que es muy crítico. Y yo creo que el gran interés de sumar, y no me da pena decirlo, llevamos un año y medio intentando hacer este programa, que platicamos ya casi un año y medio con Víctor Nakash, y hasta ahora logramos conjuntarnos, ¿no? La culpa es de Víctor. Llegar, por culpa de Víctor Nakash, no se había hecho. Y el tema, creo que se abre este espacio en el momento justo electoral, porque el 5 de junio habremos de renovar nada más y nada menos que gobernador del estado, congreso del estado y presidencias municipales, ¿no? Decenas, centenas de presidencias municipales. Entonces, lo que sucede en el futuro de Oaxaca está por resolverse a partir del 5 de junio, donde la gente va a ir a votar. Y una de las cosas que me motivó a mí mucho a que ampliáramos ese rango de comunicación que ya traemos, es que he percibido que la partidocracia se ha asentado en Oaxaca, en el país, pero en Oaxaca. ¿Qué quiere decir? Que los partidos tienen el mando absoluto para la designación de candidatos y trazar las rutas que van a seguir en el gobierno. Hasta antes de la llegada de Gavino Cue y desde hace 12 años en el país, no más 18 o 15, con Peña Nieto va a la mitad, esa verticalidad del PRI se rompió. Es decir, antes era solo el PRI. Hoy no, ya tiene su cancha el PAN, tiene su cancha el PRD, pero ¿qué pasó? Que en lugar de que se democratizara el país y el estado, se volvió rehen de lo que los partidos quieran. Y si no, nada más hay que revisar quiénes quedaron de candidatos. Pero ese será motivo para que vayamos a decirlo. Un dedo a la llaga. De poner el dedo a la llaga. Nos queda unos segundos para irnos a corte. ¿Por qué no empiezas con la expectativa de qué es lo que esperas que logremos con este programa? Porque este programa tiene un objetivo, Jaime. Yo siento que hay una gran importancia en la conjunción de estilos periodísticos que hay aquí en este foro, que es el que va a ser el punto de partida. Tendremos invitados, esperamos tener aquí a Alejandro Murad, a José Antonio Estefan, a Salomón Jara, en fin, a todos. Y nadie puede negar la trayectoria que tiene Sócrates Campos Lemus, que ha sido periodista nacional, regional y trae una gran experiencia atrás. Nadie dirige un periódico que tiene una gran circulación. A mí me ha tocado constatarla al escribir en él, en columna y Radio Rama, que también tiene una gran cobertura. Entonces, yo espero que esta conjunción le permita a la gente que nos vea tener una opción cierta. A ver, yo vi ahí y me pareció esto y sé que no lo estaban manipulando. Cada uno aplicará su estilo al momento de entrevistar, de dar la información. Pero mi expectativa, mi esperanza de esto es que la gente tenga una opción mucho más clara, plural, crítica, de lo que está aconteciendo en Oaxaca en materia informativa. Así es. Nos vamos a un corte, pero ciertamente lo que dice Jaime es lo fundamental. La audiencia está en el centro y para eso nace el dedo en la llaga. Vamos a un corte y regresamos.